¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gente? Saludos y bendiciones para todos los seguidores de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tempual para el Mundo. Gracias por el apoyo. Gracias por dejar su like. Dejen su like, su comentario. Compartan, compartan para llegar a más paisanos. Compartan, compartan de Tempual para el Mundo. Invitamos a todos los que todavía nos siguen la página. Vayan, vayan a seguirla. También ahí al canal de YouTube de Tempual para el Mundo. Ahí también estamos subiendo los videos. para que tenga una mejor experiencia viéndolo desde su tele. ¡Ánimo, ánimo! ¡Saluditos a todos! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!